Pues estoy haciendo este video así un poco de manera improvisada para hablarles de algo que sé que le interesa a muchas personas y que me han escrito mucho al respecto. Y es acerca del listado de las empresas que están contratando mediante el plan piloto de las provincias del Atlántico. Aquí les voy a decir algunas y estas son específicas de la provincia de Terranova o Newfoundland Labrador, como lo dicen en inglés o Terre Neuve en francés. De modo que aquí estamos. El primero que voy a mencionar es Mary Brown's. Mary Brown's es un restaurante de pollo así tipo Kentucky Fried Chicken. Mary Brown's es el primero. El segundo es Marsh Motor Sports. Esa empresa no la conozco. Me imagino que es una empresa de vender vehículos. Jungle Gyms la conozco. Jungle Gyms es un restaurante que es un restaurante de casuara así tipo Fridays. Ellos están contratando por el plan piloto de las provincias del Atlántico. Hoteles. Hotel North, como Hotel Norte. Golden Year State, no sé qué tipo de empresa es. Cabot Auto, me imagino que es un dealer. The Reluctant Chef es un restaurante que está contratando. A Better Living Home Care. No sé lo que es, pero ahí lo buscan y busquen qué tipo de empleo están ofertando. Tim Horton es bien conocido aquí. Tim Horton es el equivalente a Starbucks en Canadá. Tim Hortons en Newfoundland and Labrador está buscando. La Asociación Francófona de Labrador. Si usted habla francés, tiene un buen nivel de francés, pues la Asociación Francófona de Newfoundland and Labrador está reclutando. Y es parte oficial. Todas las empresas que estoy diciendo aquí pueden reclutar mediante el plan piloto a las provincias del Atlántico. Ya tienen el permiso del gobierno. Atlántico Glossary Distributors, Atlántico General Trading, Auto Impact Solutions, Avalon Tech & Tailors, Awesome Enterprises, Acropolis Pizza, Dairy Queen, Dairy Queen, Dairy Queen, lo conocen aquí como Deque, es un restaurante que vende mayormente pollo y tienen también postres. Entonces, Blue Drop Learning, Body Works, Bogart's Jewelry, a las personas que se dedican a la joyería. Repito, Bogart's Jewelry. Ellos trabajan con joyería. Hay una clínica veterinaria que se llama Humber Valley Veterinary Clinic. Si usted está relacionado al área de la veterinaria, pues les repito que Humber Valley Veterinary Clinic está contratando personas. Canton, Restaurant, Blue Sky, Family Care. Si usted tiene experiencia en el cuido de niños, puede entonces aplicar a esta empresa. Blue Sky Family Care. Cuddle Automobile. Harvest Restaurant. Chinch Bistro. Citrus Marketing. City Lights Holding. Conny Parsons School of Dance. Si usted es profesor de danza, pues esto puede ser su oportunidad. Repito, Conny Parsons School of Dance. Conner Madison Enterprises. Newfound Cabs. Culinary Creations. Si usted es chef, si usted cocina, tiene experiencia demostrable, pues Culinary Creations. Está buscando personas. Dental Craft. Están buscando también, ustedes, dentistas. Aquí veo en varias empresas que trabajan con el cuidado bucal. Como Exploits Valley Dental Office. Nagnan Dental. East Coast Restaurant. Burger King está buscando en Nifflin, Labrador. Coleman's. A&W. A&W es un restaurante de hamburguesas que solamente está aquí en Canadá, no está en Estados Unidos. Ellos están buscando también. Gander Flight Training. Genoa Design International. City Center Pharmacy. Una farmacia, evidentemente. Grace Hotel. La gente de la hotelera. H&M Food. Harbor Grace. Ocean Enterprises. Humber Nurseries. Pizza House. Kelly's Body Zone. Boston Pizza. Boston Pizza es un restaurante casual tipo Fridays. Es curioso porque no tienen sede en Boston. En Boston nunca vas a ver un Boston Pizza. Pero en la provincia del Atlántico y en Canadá en general, Boston Pizza es un restaurante bien conocido. Mandarin Mart. Magic Walk. Maritime Jewelers. Memorial University. Pizza Delight. Pizza Delight también es como Boston Pizza. Es un restaurante casual. Nail's Time. Si usted es especialista en poner uñas acrílicas, pues Nail's Time en la ciudad de St. John's, en la provincia de Newfoundland, Labrador, puede tener una oferta para usted. Burger King. NGA Human Resources. Bedley's Restaurant. Orkin Canada. Pentacom. Greco Pizza. Es una pizzería bastante famosa aquí también. Greco Pizza. Venice Pizzería. Seedrill Canada. Shoulders Haven. Solace Power. Buck Weaver's. Extreme Pizza. Die Home Restaurant. Tilt House Bakery. Si usted es un experto en la repostería, pues Tilt House Bakery tiene ofertas para usted. Hay casas funerarias. Si usted tiene experiencia trabajando en casas funerarias, pues Wiseman Funeral Homes en la ciudad de Marystown, en Newfoundland, Labrador, puede tener una opción para usted. Yellow Belly Brewery. Si usted tiene experiencia trabajando en cervecerías, en micro cervecerías, pues Yellow Belly Brewery puede tener una oferta para usted. Y finalmente, otro restaurante, Yes Walk, también puede tener una oferta para usted. Yes Walk está en la ciudad de Paradise, en la provincia de Newfoundland, Labrador. Espero que les sea útil este video. Simplemente contacten en internet esas empresas que mencioné. Escríbanle un correo, manden su currículum. Y si son afortunados, pueden recibir correo de respuesta de ellos, ofreciéndole una entrevista. Y si tienen suerte, ofreciéndole un empleo. Y pudieran entonces venir con este programa migratorio de las provincias del Atlántico. Gracias por observar este video. Si quieres saber más información acerca de Canadá, visita nuestra página web, vidaencanada.com. Y suscríbete a este canal y dale click a la campana. Hasta luego.